Música Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidísimos a una nueva aventura Y esta vez estamos con la actualización del party 2 254 creo que es, creo que si Y es el nuevo, el que metieron hoy, día 31 creo que al final lo metieron, día 30, 31 lo metieron Y estamos aquí para hacer una pequeña review de la actualización Y a ver, tenemos el tema de este, de que tenemos aquí un montón de pelo Pero un montón de pelo, estoy hecho un barbudo, soy todo un naufrago ahora mismo Son todo un superviviente, que tengo aquí a la peluquería Pero bueno, a ver si encuentro la peluquería más cercana, pero va Y lo más guapo es esto El third tier que es una pasada tío, que me encanta Y a ver, tenemos aquí todos los elementos que hace falta, todos los recursos Y este nuevo recurso que se llama element, que no sé cómo se consigue La verdad yo tengo todo esto aquí por comandos y demás Que esto es un server local, es un server que no es online, es un server local que vengo por aquí Y ya han visto que no tengo nada de ping ni nada, porque es un server local Perfecto Pues, vamos a hacer la armadura third tier que está muy muy guapa La verdad tengo que decir ya antemano Y aquí les tenemos, primero que nada hay que sacar esto Que es un tech replicator Y tenemos también aquí el tech transmitter Que este he estado yo haciendo experimentos y demás Y como dice aquí, transmitir ítems, survivals, ampliatures Para otro arc, ¿sabes? Es como el arca este que tengo por aquí No tengo ninguna Aquella roja que está allá Pues es como aquello, pero aquí O sea, que puedes venir aquí, transmit ad data Y puedes cargar personajes, descargar personajes La verdad que está bastante guapo Yo creo que es eso Si ustedes saben algo sobre información sobre este tema Pues ya por los comentarios me lo dejáis Y me ayudan bastante para saber de qué es Yo tengo entendido qué es eso, por lo que he visto Y bueno, y esto es como un super smithing Que hay que decir que las dos cosas funcionan con element Que no sé cómo se consigue, yo lo saqué por comando Y tenemos aquí un super smithing Que si lo encendemos, mira lo que pasa Qué guapo, está hecho Pero muy, muy guapo Y estaría preguntando No, ¿para qué quieres el Rex ese? ¿Para qué tienes el Rex ese que está ahí? Pues mira, aquí tenemos unas armaduras Que tenemos armaduras para mí Y armaduras para el Rex Que está muy guapa Vamos a hacer primero para mí Vamos a hacer una de esta, una de esta, una de esta Una de esta Y todo esto creo Vale Vengo por aquí Vamos a ver Aquí tengo la armadura completa Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Y esto por aquí Uy, vaya lagazo, ¿no? Y eso que tiene un server local Vale, aquí como ustedes viendo También te dicen que tiene energy 0% Vale Eso es porque también se recarga con esto Que es el element Pues con unos cuantos Para cogerlo de energía Y veis que guapo se ve en la cámara Mira como se ve aquí el personaje Que está muy guapo El Jack Pack Que es una pasada Y a ver Madre mía, espérate Que todo esto he preparado Para seguir haciendo el tema de los dinos y demás Y hay un dilo aquí molestando Que va a matar a ver El Argentavis Vale Vamos a matarlo por si acaso Perfecto Vale, vamos a seguir con lo nuestro Tenemos aquí lo de Etertier Mira el rayo ese Que guapo Por eso creo que también es un Un arca de esa De carga y descarga De personajes De ítems Eh Ah, vale Lo que les iba a enseñar ahora A ver Aparcamos aquí Eh, perfecto Y ahora mismo estaba volando Porque ahora yo vengo por aquí Vengo aquí a cargar Cargo esto Cargo las piernas Cargo las manos Y cargo el Jack Pack Ok Tengo todo cargado Ahora mismo estoy súper cargado de energía Y vamos a ver Eh, doble kill a la E Pues mira lo que nos sale Tenemos una visión En la cual podemos detectar Los aliados Los neutrales Que son los que están de color blanco Y los, eh Aresivos Que son los que están rodeados de rojo Vale Los verdes son los buenos Los Los blancos son los Los neutrales Y los rojos son los malos Por decirlo de una manera Vale Le damos otro click Otro doble click Y nos sale Visión nocturna Que es una pasada Tío Pero si ahora le damos un click Creo que O otro doble click Nos sale Visión nocturna Más el radar Ese detector de enemigos Y de neutrales Y de aliados Que es una pasada Y ya para quitarlo El último doble click Eh Simplemente para quitar Y tenemos la visión normal Vale Pero como veis También puedo volar Que si doy El espacio apretado Mira lo que pasa Tío Que guapo Pero esto no es lo mejor de todo Porque ahora vas a parar A ver Para Para Vale Perfecto Pare Y por ejemplo Si doy al control Doy aquí al control Apretado Mira lo que pasa LOL Que pasada Mira mira por el agua Por el agua LOL Que guapo Tío Está hecho una pasada La verdad Que está muy muy guapo Vale Aquí Listo Vale Vamos ahora otra vez Para allá Por el control Apretado No hay que dejar de apretar El control Vale Y vamos con el control Apretado Como veis abajo a la derecha Se va descargando Las partes de la armadura Como sale ahí abajo Y son la energía que tiene Por ejemplo También se suele recargar Sola Aquí me queda un 2% Por ejemplo Si la gasto Pues ya se me recarga sola Mira ya se me recarga otra vez sola Porque la he gastado toda Si se me recarga elementos En el inventario No va a pasar nada Si me veis hablando así Malo o algo Porque estoy malo La verdad es que estoy bastante malo Estoy gripado Me está costando un montón El tema de hablar Así que Perdonarme Si no Si no hablo muy bien Pero es que estoy Con las narices todas trancadas Estoy bastante Bastante malo Pero no quiero faltar hoy Y traer este video Que está bastante guapo Y vamos así Con las habilidades Si damos clic izquierdo Pues pega normal Pero si dejamos el clic derecho Mira lo que pasa Carga un puño Y si le dejamos apretado Más carga Así que vamos a acercarnos Y veis que tiene como si fuera Un Un cuadrado Para Para atacar Pues Damos así en verde Suelta ahí Pum Super puñetazo Madre mía Pero no la mate A ver Y Plaga Vale vale Está a punto de morir ya Y Plaga Dios Madre mía Eso es porque yo no tengo nada de daño Pero Tú lo vas subiendo el daño Y más daño vas a tener Hace mucho daño Y lo he probado en otro servidor Y hace mucho Mucho daño Y también Lo que Tiene una característica Cuando vas corriendo No puedes ir para los lados Y te vas rompiendo todo Rompiendo mato Rompiendo piedra Vas rompiendo de todo Y es una pasada Y otra cosa que puedes hacer es Volar No Y volar Y haces Superman Tío Haces aquí el Superman Ya para que quede Dino voladores Y tienes el Tertier Que es una pasada Al igual que en el agua Si me metes aquí en el agua Estamos aquí en el aguita Y vamos con el Shift Y mira lo rápido que va Va con un propulsor Que está bastante Bastante Guapo Y bastante rápido Y me encanta Tertier Mucha gente no le va a gustar Vale La esencia del Ark No es el futurista Ni nada Es la Se puede decir Que es lo primitivo El Ark Dinosaurio Pero esto es como Pensando Cómo será el futuro Si llegamos a estar En el pasado A ver si me puedo explicar Si llegamos a seguir viviendo Con el tema del dinosaurio Esto es como si fuera El futuro De nuestra vida ¿Sabes? Pero Es una cosa muy rara Pero para mí me gusta También para conseguirlo Es muy difícil Así que esto no va a romper La esencia del juego No se preocupen Y hemos visto Todas las habilidades Más o menos Que tiene el traje ¿No? Ya hemos visto todo Y ahora vamos a hacer El Arba Porque hay un Arba Muy muy guapa Vamos a ver Por aquí De fuego Y aquí pone Tec Tec Y mira la aquí Qué guapa También quiere decir Que se carga Con Elements Todos con Elements Pero que se lo hace No se sabe Con qué se consigue Elements Pero todo es con Elements Y ya Desde que sepa Cómo se consigue Pues ya Lo traeré aquí Al canal Para que todo el mundo Lo sepa Y esto directamente Se recarga Y ya con esto No puedo correr Porque si le doy al control Hace esto El ataque de De arma Yo si puedo volar Puedo Apuntar con el skill Derecho Disparar con el skill Izquierdo O dispararse En apuntar Que esto está Muy muy guapo Vaya así Volando Disparando Es que esto Es que esto está Alguero Ahora mismo Miren 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 Como mata Que el trick Vamos Muere Y como veis Ya me tiene Sobrecarga Que sobrecarga El arma Y se te deja De funcionar Pero a la hora Que tal Ves la rayita Esa bajando Pues si vuelvo Disparar Se vuelve A sobrecargar Al igual Que cuando está Apuntando Se ve Como estáis viendo Ahora mismo Y ya está El trick Muerto Vale Me quito el arma Volando No puedo quitarme El arma Un dato Muy importante Y voy para casa Es verdad Que si te estapas Contra la estructura Creo que es aliada O enemiga No sé Pero miren Lo que hace Te pillas Una hostia Tío Increíble Pero no te rompe La armadura Es lo curioso Pero si hace daño A las estructuras Que la pueden llegar A romper Que eso está Muy muy roto O sea Que si coges velocidad Puedes romper Estructuras de piedra Tío Por lo que estáis viendo Miren 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 Y Y rompe piedra Tío Qué guapo Al igual que con el arma También puede romper piedra Metal no sé Yo sé que Esto también se puede romper Con el arma Con el estampillo También Porque mira Tengo tirando vida Y si veo con el Con el Ay Si puedo correr Tengo corriendo También le quito O sea Que esto puede también Cosa de estructuras No sé si a metal le vale Pero A cosas de piedra Y las estructuras estas Le quitan Igual que el Smitty Y demás Bueno a mí le quita Así que está muy muy guapo Y vamos con la última parte Que es la que Me encanta Y vamos a ver aquí Armaduras Tecnidad Rextech Saber Saber O como quiera decirlo La armadura del rex Tengo por aquí Se la pongo Y le tengo que poner Element Dentro del inventario Vale Mira Mira que guapo Que está hecho una pasada Y simplemente Tú puedes ir Atacando Normal Mi derecho O mi ruge Mi izquierda Ataca Pero Pero Si le das al Control Mira lo que pasa Se pone Las armas Aquí Le tapa a todos los ojos Y todo Que está muy muy guapo Te pones aquí A disparar Como un loco Sin parar Y está muy muy guapo La verdad que tengo que mirar Que daño hace esto A las estructuras Y demás Que no he mirado Como así La piedra rompe A ver No sé si rompe la piedra A lo mejor no Porque es nuestra Entonces Que sigue Uy Que me mato yo solo No 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 Que casi me mato yo solo De la onda expansiva Pero está muy muy guapo La verdad que me encanta Todo lo nuevo De aquí De ser fiel Es una pasada Tío Y Quiero saber En vuestros comentarios Saber lo que opinan Y demás La verdad que esto Es para ideas Muy cheto Ves que si se baja Se le quita la La posición de ataque Se puede decir La posición de ataque Y aquí tenemos Una consola de mandos Como para manejarlo Está bastante guapo Parece esto más Star Wars Y otra cosa Mira esto Mira esto Que pasada Que guapo A mi me encanta Me La verdad que estoy Muy contento Esto hay que probarlo En la serie Que tenemos nosotros Para ir a por los Bosses y demás Y ya sabéis Si os ha gustado Este video Dale un buen like Y ahora estaré Otro video Con el tema De los dinos Y demás Que será el siguiente Lo más seguro Así que muchas gracias Por el apoyo Dale un buen like Compartilo Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós